hola muy buenos días y pues bueno yo soy leonardo notario son las 6 37 y pues bueno los dejamos con esta canción que dice así y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eventos Pero pues nada Definitivamente es una canción muy muy bonita Con la que Me he puesto a Hacer algunas cosas Y es muy muy relajante Y pues bueno son las 6.48 Yo me retiro y pues nada Yo soy Leonod Y nos vemos la próxima